En este caso el segundo sonido es más agudo que el primero. Otro ejemplo. En este caso el segundo sonido es más grave que el primero. Aunque por muy poco el segundo sonido es más agudo. Aunque por una distancia muy corta el segundo sonido es más grave que el primero. En este caso el segundo sonido no es ni más agudo ni más grave con respecto al primero. Ambos tienen el mismo tono. A esto lo llamaremos unísono. Unísono significa que dos sonidos tienen la misma frecuencia o el mismo tono. En el momento en que las frecuencias se igualan se produce una especie de resonancia. Se siente en el ambiente un sonido más completo, más lleno, casi perfecto. Canta paso a paso es una guía que te ayudará a cantar mejor sin importar tu nivel de conocimientos o habilidades. Está diseñada para ir gradualmente conociendo y practicando los elementos necesarios para mejorar tu forma de cantar. Canta paso a paso es una guía que te ayudaría a cantar. Canta paso a paso es una guía que te ayudará a cantar.